Tú sabes que yo hago falta, te ama el jefe, Jerry Yankee, el Big Boss Cuidado que habla, no venga a ti que si no va a haber función Si fuera brava, no hablará, ya actuará Vendámelo, vendámelo, vamos jugando con fuego Vendámelo, vendámelo, te atreves, yo me atrevo Vendámelo, vendámelo, la boca no te cierres Vendámelo, vendámelo, te atreves, yo me atrevo Apague, mué el fuego, por favor, pero no te vayas a quemar más Yo quiero pegarme, pero te pones la alarma Loco porque va aquí, tú sigues con esa calma Ya te asume el primer track Pa' que ropa dieta con el bar Dímelo, dímelo, ¿qué pa' hoy? Ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Eh, ah, con esa arena se revela Parece que mi labial se loqueó, conmigo perdió, así que Ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vendámelo, 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 a buscar yo consejo Vendámelo, vendámelo, te atreves, yo me atrevo Vendámelo, vendámelo, a buscar yo consejo Vendámelo, vendámelo, yo me atrevo Así es como lo hacen Vendámelo, vendámelo, yo me atrevo No quiero ver, ¿qué? Que este Jackie no va a estar aquí, ¿qué? Por la rica, dime dónde Te pillo por donde tú no te la responder No te den mucho puesto conmigo Que tú sabes que me voy contigo hoy Dímelo, ¿qué pa' hoy? Ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Quiero saber cómo tú lo haces, se te mía pase lo que pase Estás buscando que yo te case Quiero saber cómo tú lo haces, se te mía pase lo que pase Estás buscando que yo te pase Cuida lo que habla, no venga a ti que si no va a haber función Si no eres brava, no habrá que actuar Véndamelo, véndamelo, para jugando con sueños Véndamelo, véndamelo, que atreve y me atreve Véndamelo, véndamelo, para jugando con sueños Véndamelo, véndamelo, que atreve y me atrevo Tu amiguita te dejo arrolla, que no Ahora dime que te va a llevar, ya vámonos Tú no quieres caminar más Ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Hoy tú eres mío y no va a haber río Si te montas conmigo va a subir de nivel Ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Véndamelo, véndamelo, para jugando con sueños Véndamelo, véndamelo, que atreve y me atrevo Véndamelo, véndamelo, para jugando con sueños Véndamelo, véndamelo, tú te atreves y yo me atrevo Y ando con el alma secreta, pa' Nelly, no jugamos, Tiny What up, Daddy Yankee Mr. Latino Ese es mi nuevo nombre, perdón Y ahorita aquí, ¿qué van a hacer?